El párroco de la Catedral de San Gil, sacerdote Jorge Velandia Rodríguez, se notificó este lunes 11 de abril personalmente ante la Jurídica de Planeación Municipal sobre la resolución donde se le informó la orden de paralizar la obra ubicada sobre la carrera octava calle 11, donde según planeación no se cumple con el paramento del andén. A la vez la jurídica colocó en cartelera la resolución para conocimiento público. Extraoficialmente el informativo conoció que en próximos días podría producirse una reunión entre las autoridades civiles de la Administración Municipal y el clero encabezado por la alcaldesa y el obispo de la diócesis y socorro San Gil, Carlos Germán Mesa.